Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Bueno chicos en esta ocasión tenemos un video muy diferente Vamos a jugar con la nueva skin de la M2B Para poder conseguirla hay que canjear con los tokens que tenemos Bueno en esta ocasión nos vamos a dirigir a tienda Vamos a canjear y pues obviamente estaría en token de RAM Bueno ya lo he adquirido y pues vamos a equiparla Al parecer no tiene ningún atributo No tiene velocidad de disparo, no tiene cargador, no tiene nada Pero vamos a jugar, creo que al menos el color está un poco bonito Y pues ahí está, lo vamos a equipar A ver que tal Nos lo equipamos y pues vamos a jugar una partida de clasificatoria en modo solo Bueno chicos nos estamos dirigiendo aquí a la zona sur Donde vamos a encontrar la AWB que atraviesa pared Bueno la M2B Al parecer nadie cae por aquí, ya estamos solitos Como siempre Esa ven Bueno aquí tenemos una tienda, una rotura un poco volada Agarramos la pistola pesada Y bueno vamos a intentar buscar Y bueno vamos a intentar buscar una 2MP40 Me importa Me la llevo, me la equipo Vamos a intentar sacar un Boyard Con la skin de la M2B Y así todo al 3 bien Reparado el chaleco Bueno necesitamos Lo que vendría a ser en primer lugar El arma Y también Lo que vendría a ser Un chaleco Porque así No vamos a llegar Ni a la skin Bueno no sé si reparármela ya Al chaleco al 2 Para que no llegue al chaleco al 3 Pero en esta ocasión voy a intentar buscar un chaleco al 3 Porque 3 Supuestamente es la zona sur Bueno es la zona sur Pero a veces Que casi que Que dejan en la ruina Y no que dejan en la ruina Bueno aquí tenemos Veipole No lo voy a llevar Veipole Por ahí Tenemos gente Tenemos gente ahí muchachos Y cuéntame Dime mientras yo estaba Ay Y de poquita Me mata por no recargar el arma Pues si wey No mames No chicos Ahí Hubo fallas Por parte mía Casi nos quebró La chica La jugadora Esta donde está a mi mano Todo por utan el grupo eh Trescientos cuarenta y seis minutos mas tarde ¡Ahí! ¡Ahí había escondido uno! Después de aquí vamos a volar Aquí tenemos a otro ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Voy a volar al set! Y le robamos de aquí Avanzamos por aquí ¡103! ¡Y para tu casa, brother! Le mandamos a dormir a ese tigin ¿Cómo yo te mando a dormir a ti? ¡Está bien peño! ¡Bien peño! ¡Casi la fregamos ahí! ¡Hasta, Jueva! ¡Hasta, Jueva! ¡Muy bien peño! ¡Hasta, Jueva! ¡Para tu casa, Mija! ¡Para tu casa! 2 horas después Creo que aquí ya tenemos zona suficiente Bueno, uno pa' uno Pa' su casa Bueno, chicos, este es el segundo parte Espero que lo vayamos